Y nos encontramos esta mañana desde Casa Lam en la presentación de la shortlist y la reunión de los jurados, el primer día de reunión de los jurados de los premios IAB Mix y me encuentro con Chani de Ogilvy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes bien? Pues bien, la verdad es que estamos llenos de premios y de reconocimientos. Seguido, nos vemos muy seguido, por suerte. Oye, hablando de premios y reconocimientos, ¿cómo crees que le aporte valor a una marca y a una agencia el ganar un IAB Mix? Creo que el reconocimiento de un premio es muy válido tanto para la marca como para la agencia. A la marca le hace bien saber que está haciendo un buen trabajo, que el reconocimiento de los profesionales significa que en el mercado está obviamente trabajando bien. Y también acá en el IAB se juzga mucho el tema de los resultados, no solo de la creatividad. Así que, digo, si una marca tiene buenos resultados, está bueno que lo demostremos dándole premios también. Y a la agencia, obviamente sirve para atraer talento, sirve para atraer nuevos clientes, sirve para levantar el ego a los creativos, que nos viene muy bien de vez en cuando. Pero, nada, creo que los premios son lindos y también generan una especie de competencia que también viene bien para levantar la vara, ¿no? Y sobre todo, también como que nos da un cierto contexto en dónde estamos, en dónde va la conversación general, cómo estamos insertándonos tanto como agencia como marca en esta conversación global, ¿no? Sí, y también, además de eso, que creo que a nivel país está bueno para cualquier país tener buenos premios y que sean bien juzgados para levantar la vara de vuelta global, ¿no? Y que estemos todos a un buen nivel. Y también siento que estando en los premios, participando en votaciones, que la gente participe mismo de afuera, conociendo los shortlist y demás, damos conocimiento de las tendencias y de lo que tenemos que mejorar o dejar de hacer e implementar nuevas tecnologías. Y las tendencias, digo, está bueno tanto para el cliente como para las agencias, como para los que hasta no trabajan en la industria, pero que tienen que estar un poco al tanto, ¿no? Perfecto. Pues, Chani, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes.